Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa que cada ocho días lleva hasta sus hogares la historia de uno de los 500 mil hombres de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional que trabajan 365 días al año para defendernos, para darnos seguridad, para darnos tranquilidad. Hoy tenemos una historia de un suboficial de la Armada Nacional, el sargento segundo Pedro Pablo Pinto Cantillo. Este informe especial nos dice quién es el sargento y ya miraremos con él más detalles de lo que es su personalidad y lo que ha sido su trabajo en la Armada Nacional. Este selecto grupo de hombres altamente entrenados en técnicas de infiltración y combate y que están preparados para operar en condiciones extremas en las selvas, ríos y montañas de Colombia han dado los más duros golpes a las FARC. Ellos pertenecen a las fuerzas especiales. El sargento primero Pedro Pablo Pinto pertenece a este grupo élite conformado por los mejores hombres de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Desde muy temprano el sargento primero Pedro Pablo Pinto se prepara para un nuevo desafío. Su trabajo es riesgoso, pero él es experimental. De los 14 años que llevan las fuerzas militares, nueve de ellos han sido dentro de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina. Si hay necesidad de frenar para coordinar bien el movimiento o una maniobra, se realiza. Bueno, mi preparación para todos estos retos es el entrenamiento. El entrenamiento es el que lo hace a uno, el que lo forma y el que le da las condiciones para poder enfrentar cualquier tipo de situación día a día. Dentro de las fuerzas especiales estuvo en el grupo de reconocimiento, un trabajo de inteligencia en el que el más mínimo error les podría costar la vida. Allí vigiló por meses los campamentos de las FARC en los Montes de María. La información suministrada por el sargento primero Pinto fue fundamental dentro de la operación París-Linaje. Lanzada contra Martín Caballero, cabecilla de los frentes 35 y 37 de las FARC. Operación que permitió la fuga del exministro Fernando Araujo. Tuve diferentes ocasiones donde participamos. Una de esas, un apoyo con el personal de ejército, una operación que se realizó a Martín Caballero, en la cual fue la liberación del exministro Araujo, donde él logró escapar de las manos de los bandidos. Nosotros estuvimos apoyando ese lugar y por las acciones militares que se realizaron, el registro de control de área y la ofensiva que se lanzó en ese momento, se lograron obtener muchas cosas para la inteligencia militar, para la inteligencia naval en ese momento. Cosas que a futuro pues ayudaron mucho en los resultados operacionales de este sector de los Montes de María. La información de inteligencia permitió lanzar una nueva operación en la que se dio de baja al terrorista Martín Caballero y con ella traer la paz a los Montes de María. El infante de Marina Lechuga, compañero de lucha del sargento Pinto, también fue protagonista de los difíciles momentos que enfrentó la armada en una de las zonas más críticas en seguridad del país, como lo eran los Montes de María. Él destaca las acertadas decisiones de Pinto en el área de operaciones. Un líder en el campo de combate, una persona que supo guiar a la tropa a lo que hoy día son los Montes de María, una zona totalmente recuperada y habitada por los campesinos de esa región. Para el sargento Pinto, la mayor felicidad después de una riesmosa misión está en regresar con la tropa completa y el posterior reencuentro con su familia. Pues cada vez que logro el reencuentro con mi familia, cada vez que retorno a la casa sano y salvo y que los muchachos que están conmigo, mis compañeros de trabajo, subalternos, superiores, retornen conmigo sin ninguna novedad.